En 2019, un comando compuesto por señoras de diferentes edades, cuerpos y condiciones sociales salen a las calles para reconquistar el espacio que durante tanto tiempo les ha sido robado. Han sincronizado sus menstruaciones, embarazos y menopausias para la ocasión. Han aguantado todo tipo de machiruladas manteniéndose unidas. Están entrenadas para cualquier tipo de misión. El ahora se viste de señoras. Si usted tiene un problema y se las encuentra, tal vez pueda contratarlas. Comando, señoras. ¡Chica! 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 ¡Suscríbete!